Por eso quiero también replicar una idea, que no es muy frecuente que se esté de esta manera. En nuestro sistema de liquidación civil, concretamente en el estudio civil, en 1871, en 1871, en esa época, empezaban a acceder a la República Argentina de gran cantidad de migrantes, sobre todo migrantes europeos, centro-europeos fundamentalmente. Entonces el estudio civil, y ustedes si ven, me pueden decir que el texto original, me van a dar cuenta. El estudio civil tenía una generación docente también. Le quería decir a la gente cómo tiene que comportarse en el país al que accedía. Mi abuela traía en el paul de los inmigrantes un ejemplar del estudio civil, delegado de la empresa colonizadora. Y era para saber qué reglas tenía que seguir, qué pautas de comportamiento tenía que seguir en la República Argentina, en el movimiento de Italia, donde las veces eran distintas. El Código Penal, con mayor razón, tenía que tener un sentido docente. Tenía que saber el ciudadano a quién atenerse. Tenía que ser capaz, el ciudadano, de interpretar el Código Penal. Lamentablemente, en la situación actual del Código Penal de la República Argentina, esto no puede darse, porque el Código Penal es un código muy extenso, ya es un incremento, y además es muy detallista, y en algunas partes no es clara. Entonces, es muy difícil que las personas comunes, que no han seguido el estudio de derechos, puedan interpretar y tener un sentido docente, un sentido, digamos, de informar al Código Penal como ejemplo de regla de conducta. Pero la finalidad es así. El Código Penal tiene que determinar la conducta de los habitantes, y también tiene que determinar la conducta del juez. O sea, el Código Penal está diciendo al habitante, al habitante y no al ciudadano, porque el ciudadano puede, el habitante puede no ser ciudadano. Pero mientras estén en el área de la República Argentina, significa que el Estado de la República Argentina. Entonces, le tiene que decir al ciudadano, al habitante, en general, cómo comportarse. Y al juez, obviamente, las normas generales son normas literativas, y también por qué dice el Código Penal que será reprimido por reducción o prisión de tanto asado. Consecuentemente, es el juez el que tiene que aplicar la norma que se vea en la función que se ve encomendado. Bueno, después, hay un tema, o hay varios temas que están vinculados con la antifublicidad en la obra que estoy explicando. Yo dije hace un rato que aparecen las causas de justificación que eliminan la ilicitud. Y dije también que, indiscutiblemente, las causas de justificación aceptadas por la generalidad de la doctrina son la legítima defensa y el Estado de la necesidad. Después aparece el cumplimiento de un deber, el legítimo ejercicio de un derecho, de autoridad de cargo, etcétera. Eso requiere una explicación en sus momentos económicos. También aparece la obediencia de vida. La obediencia de vida también requiere un tratamiento particular, porque el Código dice que no es punible el jurado en virtud de la obediencia de vida. Algunos autores, equivocándose, creen que la obediencia de vida es una causa de justificación. Y no es así, porque si fuera causa de justificación, la justificación sería no solamente penal, sino también de la empresa civil. Y sin embargo, el que obra en virtud de esa vida realiza un acto típico y antipurídico, sin perjudición de que puede no ser punible si se acumula un requisito de esta institución. Pero en relación con la explicación de la norma, el juego de la norma y el juego de la ley penal, hay otras cosas que aparecen y que necesitan alguna explicación. En el Código Penal, en el libro segundo del Código Penal, en el libro de los delitos, el legislador ha agrupado los delitos en tres artículos. Y los tres artículos tienen sus respectivas denominaciones. Por ejemplo, delito contra la vida, delito contra el honor, delito contra la estería sexual, delito contra la propiedad, delito contra la seguridad pública, etc. El legislador, con esa denominación, está indicando cuál es el bien jurídico predominante. Uno podría decir, si fuese demasiado oscurista. Es decir, la denominación no es norma, no es norma. Porque la norma requiere que si alguien no cumple una norma, haya una sanción. Esa es la norma jurídica. Al contrario, lo que ocurre es una norma moral. Y si se dice delito contra la propiedad, no es una norma porque no hay una sanción. Sin embargo, esta denominación tiene mucha importancia porque si no está afectado el bien jurídico al cual se refiere la norma, no hay posibilidad de que el hecho sea típico y por ende sea jurídico. Entonces, el bien jurídico protegido es un elemento fundamental para la interpretación del ley penal y, por supuesto, la interpretación de la Constitución. Hemos visto ya en su momento que el artículo 19 de la Constitución dice Yo creo que nunca será suficientemente ponderado, y habrá que insistir, en el papel trascendental que tiene el bien jurídico. Porque una cosa es la formalidad, una cosa es la forma, y otra cosa es la afectación del bien jurídico. Yo, en algún momento lo dije, pero puedo volver a repetir, que a veces la identificación del bien jurídico hace de que el acto sea o no delito. Y el ejemplo que ha dado es la misma persona que se quiere desprender de una cosa que no usa en su casa, o que ya ha desbastado, se pone en una silla vieja, y la pone junto al burrón de la vereda, junto al depósito de la basura. Y entonces pasa alguien y se lleva a la silla. Desde el punto de vista, puramente formal, de lo que dice la ley. Dice, el que se apoderaje y legítimamente una cosa mueve, tostando a parcialmente aquella. Es decir, el individuo se lleva a la silla con este leito de gusto. Desde el punto de vista. De la puridad de lo que dice el texto. Pero resulta que el bien jurídico no está afectado. Porque el bien jurídico, el bien jurídico es el derecho de propiedad. El individuo, el bien jurídico es desprendido de la propiedad para regalarla. En lugar de tirarla al fuego, destruirla, prefiere a alguien que lo necesite el abuso. Entonces, es fundamental la percepción del bien jurídico. Porque si no existe el bien jurídico afectado, no podría haber delito. Consecuentemente, no podría haber ilusión. Tal como lo interpreto yo. Y lo interpreto yo porque no toda la doctrina coincide con mi forma de entender la cosa. Estoy pensando en ese momento en un jurídico muy importante de imagen. El profesor de la Universidad de Traigo, fue profesor de la directora del Instituto de Más Planos de Derechos Finales Internacional y Estranquero. Un hombre conocido en el mundo. Se llama Alvin Eser. Y este profesor, Alvin Eser, refiriéndose al tratamiento médico, o sea, la actuación del médico, es el médico que realiza un acto, pongamos un acto quirúrgico, realiza un acto típico, pero ese acto típico está justificado. Ya sea por estar en necesidad, o porque quiso que este acto típico resolver el problema de salud del paciente.